Para poder bailar este ritmo debes tener mucha suavidad Debes tener fuego en la cintura, debes tener gracia pa' bailar Tiene unos bailes, yo no me presento, es porque no me gusta bailar Yo solo quiero bailar calaíto, y eso es bueno para parrandear Calaíto, vengan a bailar, calaíto, vamos a gozar Calaíto, lo disfrutarás, calaíto, bueno pa' gozar Si estás gordito o si estás flaquito, de todos modos lo disfrutarás Ritmo salado, ritmo sabrosito, eso sí es bueno para enamorar ¡Gózalo, Paco! ¡Gózalo, Paco! ¡Gózalo, Paco! ¡Gózalo, Paco! Para poder bailar este ritmo debes tener mucha suavidad Debes tener fuego en la cintura, debes tener gracia pa' bailar Tiene unos bailes, yo no me presento, es porque no me gusta bailar Yo solo quiero bailar calaíto, eso sí es bueno para parrandear Calaíto, vengan a bailar Calaíto, vamos a gozar Calaíto, lo disfrutarás Calaíto, bueno pa' gozar Si estás gordito o si estás flaquito, de todos modos lo disfrutarás Ritmo salado, ritmo sabrosito, eso sí es bueno para enamorar